Mirai vida en el naivu, te voy en un segundo leal Mirai vida en el naivu, te voy en un segundo leal Tu voy en un segundo leal, te voy en un segundo leal Te voy en un segundo leal, te voy en un segundo leal Noeme, noeme, noeme se leo, te voy en un segundo el Tu voy en un segundo leal, te voy en un segundo leal Te voy en un segundo leal, te voy en un segundo leal Música 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 Música